Seguimos haciendo música Así es Chuy, nos vamos a nuestra linda tierra Guamalíes, Huánuco Y por todo el Perú Y Latinoamérica Aléjate por el amor que dijiste tenerme Deja mi vida tranquila, por favor Aléjate por el amor que dijiste tenerme Deja mi vida tranquila, por favor No quiero más, ni siquiera que recuerdes mis calesías Por tu maldad ya no mereces el perdón del cielo No quiero más, ni siquiera que recuerdes tus calesías Por tu maldad no mereces el perdón del cielo La vida siempre te deja golpes Pero con ganas y perseverancia Seguimos adelante sin bajar la guardia Con la bendición del Señor Todopoderoso Se sufre pero también se aprende Tal vez mañana no vuelvas a perder Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Tal vez mañana no vuelvas a perder Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Pero mi nombre será tu calvario Y mi recuerdo, mi recuerdo, tu eterno conmigo Tendro conmigo, tu amor se habrá muerto San Pedro de Pariarga ¡Allá vamos allá vamos! ¡Signita del amor! Tengo un dolor, siento un martirio Mi corazón está sangrando Tengo un dolor, siento un martirio Mi corazón está sangrando ¿Qué pasó? Mira Por donde voy hay un recuerdo De los vestigios de haberte amado Entre las risas, entre el follaje Mi corazón está tu voz, estás tu nombre Por donde voy hay un recuerdo De los vestigios de haberte amado Entre las risas, entre el follaje De los vestigios de haberte amado ¿Qué dices? Maldigo tu nombre, maldito cariño Maldigo el momento de haberte amado ¡Otra vez! Si es verdad que existe, pusiste en el cielo Por mi sufrimiento irás al infierno ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Maldigo el momento de haberte amado ¿Qué gana, qué gana, qué gana? ¿La familia Obregón? ¿O la familia Malky? ¡San Patá, San Patá, San Patá, San Patá, San Patá! Salud, salud, Edison Malky Y nos vamos a Guadalcanio ¡Claro que sí! ¿Y dónde está la gente más alegre de Guadalcanio Un pasito chévere, un chévere Y otro pasito chévere, un chévere Un pasito chévere, un chévere Así señor Super, super dinastía musical Mi gente linda de todo el Perú Siéntelo